Le tenemos miedo a la muerte, pues cuando estamos vivos no vivimos. Cuando estamos vivos no hacemos lo que queremos, no disfrutamos de la vida. Estamos muertos en vida. No existe ningún problema, ningún tamaño de problema que resista una decisión. Entonces, puedes tener el problema del tamaño que quieras, toma la decisión. A veces es adecuada, a veces no tanto, a veces es inadecuada. Pero toma la decisión y ese problema desaparece. Aparecerán otros, pero ese problema desaparece. No me gustó la decisión. Ok, la cambio. Otra vez. ¿Sí? No, pero tampoco eso me gusta. La cambio de nuevo. En mi vida, en mi vida. Nadie hace mi vida, nadie la puede hacer ni deshacer. Solo yo la puedo hacer, deshacer, etc. ¿No? Entonces, no me gustó lo que decidí. Ah, bueno, decido otras cosas, ya está. ¿Para qué? ¿Para qué nos enamoramos? Esencialmente, para autoconocer, un gran descubrimiento de quiénes somos, quiénes podemos llegar a ser. Porque a través de la mirada de la otra persona, encontramos lo mejor de nosotros mismos. La mayor fuerza, la mayor claridad, la mayor decisión. Nuestro cerebro produce unos neurotransmisores y unas hormonas que se van a los lóbulos prefrontales, que es donde están todas las funciones de control de la conducta, y entonces esas funciones disminuyen muchísimo, y entonces toda esta parte racional como que desaparece. Y entonces nada nos detiene, contigo pan y cebolla, el mundo es nuestro, ese tipo de cosas. A los 20, uno empieza a transcurrir la vida, ¿no? Y dice, ¿con quién voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? ¿Para qué voy a vivir? ¿No? ¿Sí? A los 40, la vida da la vuelta. Y las preguntas son las mismas. Solo cambia una palabra. ¿Dónde me iba a morir? ¿Con quién me voy a morir? ¿Para qué me iba a morir? ¿Para qué me iba a morir? Así viví 40 años, y qué quiero vivir los siguientes 10 o 20 años así, de esta manera en que he vivido, es muy probable que nos enamoremos. Y la verdad es que no importa mucho de quién. Lo importante es que, es que el otro no importa. A pesar de que creemos que nuestra, que es fundamental, digamos, que el otro me guste o que el otro, no sé, yo lo admire, siempre encontramos algunas características del otro que decimos que es lo que más admiramos o queremos del otro. Pero son cuentos. En realidad, el cerebro usa este tipo de fenómeno químico adentro nuestro, simplemente para que nosotros nos conozcamos profundamente. Lo interesante es que cuando encontramos todo eso adentro nuestro, y toda esa fuerza, y toda esa claridad, etc., el cerebro empieza a disminuir la cantidad de oxitocinas y vasopresinas, etc., y empezamos a ver quién es el otro. Empezamos a buscarle todos los defectos al otro, porque al bajar la cantidad de químicos en la olor prefrontal, de oxitocinas, etc., empezamos a verlo completo. Es un proceso químico en el cerebro que desaparece. Cuando ya descubrimos de nosotros mismos lo que queríamos descubrir. Cuando nos enamoramos de nuestra propia fantasía, puede ser mucho más largo. Porque la fantasía, la expectativa, el ideal, o como le quieras llamar, la podemos ir modificando para que se vaya ajustando a que siempre nos guste. Por eso es que tenemos amores platónicos de así de toda la vida. ¿Sí? ¿Ok? Porque como el otro no es un otro, que yo le pueda encontrar las cosas que me disgustan, ¿no? Entonces, ah, bueno, si todo es perfecto, pues yo sigo enamorada. Cuando nos enamoramos de amores imposibles, es porque necesitamos que el proceso sea unilateral. Me pregunto, ¿qué me duele? No, que el otro no me mira. A ver, sí, el otro no te mira. Pero ¿a ti qué te duele? ¿Qué te duele de que el otro no te mira? ¿Sientes? ¿Qué me rechaza? Ah, entonces no es que el otro no te mira, te duele el rechazo. Ajá. ¿Cómo te rechazas tú a ti mismo? ¿Sí? ¿Qué te rechazas de ti? Entonces, las respuestas están adentro de nuestro. No hay respuestas afuera. Nuestra sabiduría es intrínseca. ¿Sí? Está adentro nuestro. La necesidad siempre está apañada por la carencia, ¿verdad? Me falta, ¿no? Necesito. Cuando uno siembra necesidad, o sea, cuando las decisiones se toman desde la necesidad, necesito esto o aquello, entonces lo que va a recibir es una limosna. Cuando yo pido por necesidad, lo que recibo es limosna. Lo que el otro tiene para darme. Ajá. ¿Sí? Y una vida hecha de limosnas es una vida miserable que solo sirve para sufrir. Porque el rechazo está aquí. Ajá. Y hasta que tú no atiendas el rechazo que está aquí, el rechazo se va a volver a repetir, y a volver a repetir, y a volver a repetir, hasta que duela tanto que cambies. Cuando negamos una emoción, cuando tratamos de no verla, de quitarla, de darle la espalda, se repite. Pero que pide. En nuestra cultura, está mal estar mal. Está mal estar enojado. Está mal estar triste. Bueno, casi todo está mal. Solo se aprueba si estás siempre riéndote, siempre feliz, siempre con muchos amigos, siempre creando cosas muy importantes, siempre en el éxito, siempre. ¿Por qué nos sentimos mal, enojados, tristes, bla, bla? ¿Qué son? Las emociones son un correo electrónico. Entre el inconsciente y el consciente. Las emociones nos avisan qué tenemos aquí atrás, en nuestra historia de vida. Todas nuestras creencias, nuestras experiencias, nuestras ideas. Están guardaditas acá. ¿Ok? Bueno. Estamos en una circunstancia de enamorarnos de alguien que no nos pela. Entonces, nos sentimos fatal. No merezco a nadie, nadie va a querer, todos me rechazan, ¿no? Y no quiero sentirme así. Y empiezo a patear esa emoción. Digo, hago cualquier cosa con tal de no sentir eso que siento. Y entonces, peor. Cuando se me pasa, el efecto de aquello, me siento peor. Me duele más. ¿Sí? Entonces, hay dos maneras de evolucionar. Una, reflexionas y transformas tu sistema de creencias. Otra, te duele tanto que cambias. Si no eliges esta, que es la más dura y la más común en nuestra cultura, entonces puedes elegir esta, la de reflexionar y transformar. ¿Cómo? Ese dolor, en vez de patear y tratar de no sentirlo, si admitimos, aceptamos que es nuestro y que viene de aquí atrás, que no es aquella persona la que me causa el dolor, sino que ese dolor es una herida que viene de acá adentro, entonces, esa herida la podemos abrazar. ¿Sí? Porque es nuestra emoción, es algo nuestro. La abrazamos, la amamos, y hacemos algo así como te acepto, te amo, sé que tienes algo importante de comunicarme de mí, estoy lista para escucharte. Y vamos a saber cuál de nuestras creencias es la que provoca ese tamaño de dolor. Cuanto más patiemos el dolor, o el enojo, o lo que sea, la incomodidad, para afuera, y la neguemos, y no la queremos sentir, más duele. ¿Sí? Porque somos nosotros mismos. Entonces, lo importante, cuando aparece este tipo de emoción, en vez de patearla y decir, no, yo no quiero sentir así, en vez de hacer eso, hacemos lo contrario. ¿Sí? Porque es nuestra información de nosotros, lo que está doliendo. Nosotros podemos llenarnos de nosotros mismos. ¿Sí? Bueno, tal vez esto está demasiado rápido, pero se puede. Se puede y es hermoso. Se sanan. Todas las viejas heridas, y la nueva, se sanan, se elaboran, se reflexionan. ¿Te las vas a olvidar? No. Pero van a dejar de doler. Hola a todos. Aquí estamos compartiendo este momento con Momentum. Si ustedes quieren conversar un poco más sobre estos temas, me pueden seguir o encontrar en las redes sociales, Instagram o TikTok, o también en la página web. Ahí podemos ofrecer conferencias y también todo un diplomado, donde yo puedo ir deconstruyendo o exponiendo cómo se destruye una relación de pareja y también todo lo que va a contribuir a que se construya una relación de pareja y en términos generales una elevación de la conciencia humana para tener vínculos humanos mucho más satisfactorios, que nos den bienestar a nosotros primero para compartirlo después. Los espero. Acá estoy.